Bandera, saludos y buenas noches. Miren, este, mañana hay un evento de globos aquí en Mazatepec. Estos chavos son globeros también de allá de Nanacatlán. Pero el material llegó apenas ayer. Entonces, dado el tiempo, tal vez, o no sé, a reserva de lo que veamos, los adelantos, mañana es el evento, pero hay otro evento el día primero en la presa, cuando empieza la llorona. Les dije, si no se acaba, no pasa nada, lo volamos en la llorona. Y todos ellos son, este, son especialistas en el globo, ¿verdad, Omar? ¿Qué figuras han hecho? Estrella. Este, un carrito. Balón. ¿Y no se te incendian? ¿Así? Ya tu cara se vio media dudosa. Pensé que era, este, solo para mujeres. No. O solo para americanistas, ¿no? Un otro proyecto también. ¿Qué están haciendo ahí, Jerez? Balón. 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 O sea, ¿cada quien está haciendo uno? ¿Cuántos van a hacer? Tres. ¿Tres? El carrito, ustedes. Estrella. Este, baloncito ellos. Sí. La estrella está del otro lado. Ah, qué chido. Pero, ¿mañana es el evento? ¿Alcanzan o hasta la presa? Ahorita lo terminamos, aunque sea a las 1, 2 de la mañana. De que se va, se va mañana. Sale. ¿Y ya otro para la presa? Pues el que no termine. El que no se acabe va para la presa. Para volar uno allá. Ah, van por partes, digamos. Cada quien un pedacito. ¿Y eso con qué lo pegan? Con resistol. Ya hicimos nuestros moldes. Resistol, ¿verdad? Cartulina. Ah. ¿La plantilla? Para hacer los moldes para baloncito. Ah, bueno. Los pentágono y los hexágonos. Ah, ok. No, porque hay que hacer bien. Sí, ya no van a... Bueno, los apuntamos en el concurso, pero... Bueno, a ver qué se puede hacer mañana, ¿eh? Sí, los terminamos. ¿Sí los terminan? Sí. Sí, ya vamos más de la mitad. Ya vamos a la mitad, sí. ¿Quién está trabajando aquí? ¿Todos ustedes? Sí. ¿Cuántos son? Sí. Uno, dos, tres. ¿Y Alberto dónde está? Se fue por la cena. Se fue por la comida, se fue por la cena. Ah, ¿sí? Sí. Tres en el globo. A ver, ve y tráeles un... Le voy a inventar un cartonito de cerveza. ¿Si quieren o no? Sí. ¿Quieren o no? Sí. ¡Ja, ja, ja! Me lo he hecho a uno. Diez. ¿Qué nomás? Ve, ok, ¿a quién mandamos, Jerez? ¿Quién es el Chalán? ¿Quién es el Chalán? Me aviento la misión. Ten. ¿Aquí con la señora? Sí. Traete trece caguamas. Les voy a inventar una para que me aviento la misión. A ver, de diez son cuatrocientos cincuenta. Tú tomas este artista. A ver, ¿cuánto sería? Diez. ¿Y esa playera dónde la sacaste, Jerez? Yo las tomé usted. Exacto. Estoy buscando una bolsa de ropa y no la encuentro. ¿Se las di? Entonces, ¿cuándo sería? Este, bueno. Cuatrocientos cincuenta de diez. Quinientos. Quinientos cuarenta. ¿Quién es cuarenta? A ver, teme. ¿De trece? ¿De trece? Sí, porque son. Ah, pero no, no toma. ¿No toma? No, sí. Bueno, ahí, si falta algo, me lo pones y me dices cuánto es. Cómprale a los que tomen y dale un refresco a este muchacho al artista. Sí. Ya que también. Muy bien, muchachos. Mañana los veo, entonces, de que se va, se va, ¿verdad? Sí. Sí. Ya, ahora sí, como dice la canción, no se va. Muy bien. ¿Y tú cómo te llamas? Telles. Telles. Escultor Telles. Escultor Telles, mucho gusto. Por mi compromiso. ¿Por tu compromiso? Por mi compromiso, nada más soy Telles. Telles. Ah, bueno, mucho gusto. Nos vemos. Hasta mañana. Hasta mañana. Qué cosas.